Bienvenidas, bienvenidos, mi nombre es Santiago Quiroz y en esta ocasión en nuestro videoblog vamos a hablar de la frase El que no tranza, no avanza. ¿Esta frase tendrá que ver con cuestiones negativas como la corrupción? ¿Tendrá que ver tal vez con el famoso ayúdame, ayudarte? Pues déjame te digo que no. El que no tranza, no avanza, no tiene que ver con corrupción, no tiene que ver con sacar provecho de los demás, sacar ventaja de los demás, tiene que ver con la transacción. La transacción que es resolver un conflicto presente o prevenir un futuro a través de acordar, convenir, hacer contratos, generar obligaciones. Entonces el que no tranza, no avanza, quiere decir el que acuerda, descansa. Y bueno, pues el que no tranza, no avanza es una invitación a convenir. Mi nombre es Santiago Quiroz, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Twitter e Instagram con Lick-Santiago. Suscríbete a mi canal aquí en YouTube y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!